Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Formalmente se inaugura el Urológico Hospital Clínico, clínica que ya venía inicialmente trabajando hace unos 18 años, pero que hoy se consolida, con unas instalaciones novedosas, con alta tecnología, con bajos costos, con especialistas de primera, con una excelente ubicación, con un excelente acceso y lo más importante, una buena atención a los clientes que son los pacientes. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. ConestiloDigital.com. ConestiloDigital.com.